Es momento de hablar del clima y para eso tomamos contacto como siempre con Sergio Jalfin. Sergio, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pasó un frente frío en las últimas horas, cambió el viento fuerte al sur y realmente se hizo sentir el frío otra vez en la mañana. Hace frío ahora mismo, 16 grados de la actual, nada de humedad. Tan solo 15%, viento del sur a 33 kilómetros por hora, un mediodía mayormente despejado. Aunque hay un poco de polo y tierra en suspensión, la tarde va a seguir ventosa y fresca con una máxima de tan solo 19 grados. ¿Qué puede suceder en los próximos días? Frío en las mañanas. Mañana viernes, 7 grados la mínima, 22 la máxima, con tiempo bueno y algo nublado. Buen tiempo el fin de semana, aunque frío también en las mañanas, con mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 22 a 24. Así que vienen días buenos por delante, por ahora no hay nada de lluvia. Y ya continuamos con el pronóstico de estabilidad, de sequía extrema. Ya la verdad, sequía total en toda la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en su porción noroeste y central. Y las mañanas, bueno, frías, aunque por ahora no habría riesgo de heladas, como si tuvimos el fin de pasado, donde las mínimas cayeron casi a valores de 0 grados. Este fin de semana próximo, si bien hará un poco de frío en las mañanas, no será lo suficientemente frío como para que se registren heladas. Las tardes templadas, el día más cálido, el domingo, día de la madre con buen tiempo y 24 grados de máxima. Sergio, igual bastante loco este mes de octubre, ¿no? Inestable, me refiero a inestable no a nivel lluvias, sino a nivel de temperaturas, frío, calor, viento, refríos, enfermedades, gripes. No hay cuerpo que aguante. Yo fui uno de los que cayó en varias oportunidades. Sí, no hay cuerpo que aguante. Más que nada porque como la temperatura, digamos, oscila mucho. O sea, mañana es por ahí fría, a estar estentadas. Ayer la máxima llegó casi a 30 grados. Hoy estamos muy por abajo de los 20. Un mes en el cual los frentes fríos están llegando como locos. O sea, frentes fríos sin humedad. Como tenés un frente frío que no tiene la humedad suficiente, no se activan áreas de tormenta. Hacia el otro fin de semana, o sea, no este, sino el siguiente, se ve alguna suerte de inestabilidad, alguna posibilidad de lluvia que la voy tirando desde ahora. Ojalá se mantenga y no se corra, ¿no? Por más que caiga un fin de semana, la verdad que hace falta que llueva. Pero bueno, sea como sea, hacia fin de octubre y noviembre esta condición tendría que ir cambiando de ausencia de lluvia. No creo en la sequía, pero sí por lo menos que comienza a llover un poco. Noviembre suele ser un mes un poco más húmedo comparado con octubre y con septiembre que combinado con el calor puede generar focos de tormentas. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo.